Fortalecer el ecosistema de emprendimiento en el país por medio de la innovación de modelos de negocios estables y rentables que contribuyan a la creación de oportunidades para el desarrollo económico es el objetivo de Emprende Teguate 2019 que lanzó la convocatoria nacional para emprendedores. Estaremos buscando que los emprendedores generen más ideas aún o variaciones de sus ideas que las puedan evaluar, validar con el mercado porque el emprendimiento tiene que suceder en la calle no en una oficina, no en una aula, pero tiene que suceder en el contacto vivo con el mercado. Y posteriormente les vamos a estar preparando para el área muy importante, es el tema de cómo presento mi proyecto. Sabemos muy bien que podemos tener magníficas ideas, pero si no están bien presentadas, algunas instancias no las reconocen. La convocatoria estará abierta del 11 de julio al 3 de agosto. Pueden aplicar personas individuales o duplas de emprendedores mayores de edad que desarrollen proyectos de emprendimiento de todo tipo con no menos de tres años de haberlo lanzado. Los interesados deberán ingresar a la página www.emprendete.gt donde deberán llenar un formulario y conocer los requisitos. La participación es totalmente gratuita. De acuerdo con los organizadores, los participantes que sean seleccionados recibirán capacitaciones durante tres meses en el área de modelos de negocios, aspectos legales y fiscales, procesos financieros y administrativos, además metodologías de mercados y comercialización para el desarrollo de una idea competitiva. A esos emprendedores queremos fortalecer en áreas que principalmente nos interesan. Fortalecer sus modelos de negocio, la estructura del mismo negocio, sus modelos de operación y también de comercialización. Y por supuesto, ellos posiblemente tendrán mayores posibilidades a obtener financiamiento externo. Y por eso la parte financiera y legal va a ser muy importante en este caso. Tenemos que medir bien el estado de los proyectos que van a llegar. Tenemos que validar una cantidad de cosas en el proceso. Nosotros buscamos que 150 es el número que nosotros nos fijamos como para que sean los elegidos en primer término, que podría ser, por eso digo, de repente no son 1500 y son 1000 los que se inscriben y elegir esos 150 para poder tener esa entrevista y de ahí filtrar los 60, 80 o 100 proyectos que vayan a participar dentro del acompañamiento. Los ganadores tendrán la oportunidad de exponer sus proyectos en una feria pública y serán acreedores de una bolsa compartida de 150 mil quetzales, así como un proceso de asesorías personalizadas. Para Deseate el informo, Noe Pérez.